muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy vamos a hacer un tutorial como siempre muy facilito y rápido donde vamos a exportar una animación realizada en blender hasta unity para decorar nuestros juegos para los que estéis empezando en el tema unity y vengáis de blender pues podáis exportar vuestras animaciones a esta plataforma decir que va a hacer vamos a hacer un tutorial muy facilito lo espero hacerlo lo más rápido posible y bueno nada se animó suscribirse al canal a darle a like al vídeo y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos bien lo primero que tengo aquí estamos en blender tengo esta pequeña animación de esta lagartija que la voy a meter en un desierto la animación está hecha en pocos frames en 263 y es un bucle si os fijáis se repite una y otra vez tengo aquí una armadura realizado y os digo que es bastante bastante simple ya vosotros la animación que tengáis realizada pues no me voy a poner a explicar esta animación como está hecha ya vosotros la animación que tengáis pues la haces lo mismo que voy a hacer yo ahora lo primero es eso de tener una animación yo voy a meter esta animación por otro lado voy a meter este este escenario muy simple de un desierto no tiene nada es así lo poli no tiene ninguna historia y después por otro lado voy a incluir también este este molino que si vamos a ver cómo lo vamos a animar rápidamente para que veáis todo el proceso he querido explicar lo del molino para que sea una cosita más rápida ya que lo de la lagartija pues un poco más complicado si queréis que se explique en un futuro tutorial como hice la lagartija o un tutorial similar de este tipo de riesgo de nuevo me lo decís en los comentarios y me apunto para para un futuro tutorial bien lo sí lo que vamos a hacer ahora es abrir unity hacemos por aquí y vamos a crear una un nuevo un nuevo archivo en este caso le poner por ejemplo lagartija la artigia bueno donde lo quiere crear y tal rollo aquí donde quieres ponerlo el tipo de trabajo que vais a hacer en este caso es un trabajo 3d y listo que bien ahora se va a crear nuestro proyecto y lo que vamos a hacer a continuación es exportar estos archivos estos que tenemos aquí una carpeta concreta de nuestro de nuestro trabajo vamos a esperar a que se nos cree el proyecto de unity no sé por qué me voy a un poquito más lento lo normal pero bueno vamos a ver vale estamos aquí en unity y esto es nuestro escenario que tenemos ahora mismo que no tenemos la escena principal que no tenemos ahora mismo nada la cámara y el sol vale vamos ahora a de nuevo blender a los archivos de blender que vamos a exportar por ejemplo vamos primero al escenario y vamos a exportar le damos a file y no hay que exportar en un formato concreto a ver normalmente entiende muy bien digamos unity entiende muy bien el fbx pero vamos a vamos a hacerlo con blender tengo entendido que es un poco más lento pero bueno a mí me ha funcionado bien vamos a exportarlo así y si en un futuro vemos que hay opciones diferentes pues lo probamos vale le damos a 6 y vamos a vamos a buscar donde tenemos guardado el archivo en este caso yo lo tengo por aquí aquí y tengo aquí la carpeta lagartija abrimos la carpeta lagartija o el nombre que la habráis que la hayáis puesto y buscamos la carpeta assets vale le damos aquí y aquí en la carpeta assets guardamos por ejemplo en este caso pues escenario y le doy a guardar el archivo ahí en esa carpeta ahora también vamos a hacer lo mismo con el con la lagartija recuerda que la lagartija ya tiene que tener la animación ya realizada vale le damos a guardar y no también en lagartija assets y le damos aquí lo que hemos puesto lagarto en movimiento el nombre y le dio a guardar y ahora lo siguiente vamos a hacer el molino el molino como ya sabéis no tiene actualmente ninguna animación si le de aquí no tiene ninguna animación así que vamos a añadirle una animación bien perdonad por el corte he tenido que atender al teléfono que estaba ahí dándome la lata bien continuamos estamos aquí en el en el molino y vamos a hacerle el giro de la rotación y vale lo tenemos aquí bien pues para este giro lo que vamos a hacer simplemente es ponerlo a cero en el ángulo rotación le damos a esta opción de aquí se nos guardaría aquí un que frame veis lo vemos aquí y bueno aquí en y en y le vamos a poner cero y vamos adentro y ya se nos va a poner en el rotación cero en el inicio de la rotación pero antes antes de esto antes que se me ha pasado antes le tenemos que dar a aquí a edit preference y en animation le vamos a poner lineal lo tenía activado pero bueno le damos al lineal nos aparecerá decir esto lo que hará es que empiece a girar lentamente hasta que coja la velocidad y luego volverá a bajar hasta que se pare en este caso pues yo le voy a ponerle en lineal y listo para que esté todo el tiempo constante del giro y no se vea una aceleración y desgraciación pues lo dicho le damos a aquí a rotación a ver si vamos a ponerlo aquí a cero intro y nos vamos al último frame que es el 100 pues al 101 en este caso para que se nos quede completa la rotación le damos a 360 que es en los giros que tenemos que queremos y que es un giro completo y listo ya esto se llevará girando todo el tiempo ahí y no se notará no se notará un descanso vale ya tenemos esto terminado para exportarlo a unity le damos aquí nuevo a 6 más y vamos a buscar de nuevo la carpeta donde está guardado donde hemos guardado el programa en los archivos aquí en nuevo la carpeta lagartija assets y molino vale listo ahora nos vamos a unity a nuestro archivo que es este y se empezará a exportar todos los archivos que tenemos que tenemos en la carpeta assets está exportados ahora mismo ya os digo no sé por qué me va tan lento últimamente en iti no sé si en la última actualización tiene alguna historia o es que esto es así normal pero no recuerdo que me fuera tan tan lento ya tenemos aquí exportado los tres archivos el escenario lagarto y molino vamos a ir por este orden primero vamos a exportar el escenario lo arrastramos aquí a nuestro a nuestra escena y listo vamos a alejarnos un poquito yo lo voy a poner aquí y aquí centrado y pues más o menos aquí puede valer listo ya tenemos la escena lo bueno que tiene trabajar de esta forma es que por ejemplo para os voy a poner un ejemplo estamos viendo estas dos piedras y vemos que por ejemplo no nos gusta que la queremos un poquito está para acá pues nos venimos a nuestro archivo aquí seleccionamos la piedra la movemos un poco y le damos a guardar ahora inmediatamente cuando veamos a unity nos modifica la piedra no tenemos que estar haciendo nada aquí lo podemos hacer todo en blender modificamos todo en blender y volvemos a unity y ya tenemos la modificación hecha siempre que tengamos guardado los archivos en la carpeta assets bien ya tenemos aquí el escenario que tenemos en nuestro aquí que hemos elegido y vamos ahora a arrastrar el lagarto tenemos aquí el lagarto vamos a bajarlo y vamos a ponerlo aquí por ejemplo puede estar bien lo voy a rotar así y le vamos a cambiar el tamaño aquí vemos que estos son los controles que nos aparece aquí en en blender son los mismos que tenemos aquí aquí arriba y ahora le vamos a dar aquí al de modificación modificador de tamaño de escala y en vez de seleccionar una u otra otra pues la del medio le damos abajo y es pequeño para arriba grande le ponen así más o menos y lo voy a volver a bajar hasta aquí hasta el escenario que yo creo que aquí puede volver bien vale listo ahora vamos a poner la cámara la cámara tenemos como como no veis parecido blender nos pone un sol por defecto y en el caso abriendo una lámpara y una cámara por defecto vamos a seleccionar la cámara y la vamos a traer para acá hasta aquí la vamos a girar para que apunte a nuestro a nuestro lagarto de esta manera y le voy a poner aquí más acá si os fijáis ahora mismo tiene tiene un ángulo tiene bueno tiene es como un gran angular la cámara así que yo le voy a bajar un poquito le poner a 30 30 me equivocado pero a 30 ahí está y listo yo creo que así así puede quedar un poquito le bajaron un poco así y voy a hacer el giro de la cámara un poquito más de esta manera ahí va creo que lo voy a echar a un lado aquí la carta y es que creo que quiero que se me vea un poco también la caseta así y le voy a girar un poquito veis ahora mismo ese ese cactus pues está dando un poquito y la lata podríamos ir a si queremos a blender y modificarlo si queremos yo creo que creo que no tengo junto todo no lo tengo separado el aliado ahí pero bueno no hay problema podemos seleccionar todo el cactus completo y llevarlo donde nos apetezca por ejemplo yo me lo voy a traer le voy a girar un poco y me lo voy a traer hasta aquí más o menos porque es si el vetrer aquí le voy a guardar a ver cómo queda y decir también que si tenemos una cámara puesta aquí en blender que también nos serviría por ejemplo dejáis la cámara puesta de blender y exportáis con la cámara de blender ya os aparece también la cámara aquí como en la de blender puesta ahí está el cactus yo le voy a poner un poquito más a la a la derecha un pelín más ahí está y listo ahora vamos a unity y tenemos aquí el cactus que se va a girar un poquito ahí está perfecto vale ya tenemos hecho esto ahora vamos a ver qué pasa cuando le di el play tenemos aquí la escena y nuestro lagarto pues no se mueve tenemos aquí el cactus que no sé por qué ahora mismo no me parece completo no sé si tengo alguna configuración cambiada de la perspectiva de la cámara pero bueno tenemos aquí a nuestro nuestro gato que no se mueve y aquí aquí tenemos que ver no sé por qué no se me ha modificado bien creo que hemos cambiado algo última hora de la cámara bueno es igual voy a hacerle así voy a ponerlo así así está bien no esté el lagarto que no esté en el centro totalmente le di el play y vamos a ver lo que pasa cuando cuando le di el play vemos que tenemos el lagarto y no no se reproduce la animación esto es porque no le tenemos asignada la animación a unity tenemos asignado el proyecto que está aquí y lagarto pero no tenemos asignada la animación le damos a asignar le damos aquí buscamos al lagarto que es esta opción y abrimos todo este esto que son toda el despiece del lagarto y buscamos armature que tenemos este que está aquí y para ver si es el correcto pues le damos al play y tenemos que ver al lagarto moviéndose ahora tenemos moviéndose el lagarto vale pues esto es la animación vamos a ver comprobemos que está bien en el bucle y la vemos que está perfectamente listo y listo vamos ahora a seleccionar vamos a decir el programa qué animación queremos que se nos se nos una a nuestro lagarto pues hemos dicho que es esta armadura pues la seleccionamos y la arrastramos al lagarto ahí está al lagarto y ahora cuando le demos al play a nuestro proyecto ya tendremos animación de lagarto funcionando en unity pues listo ahora lo siguiente que vamos a hacer con la cola de una culebra bien lo siguiente que vamos a hacer es vamos a cerrar esto y vamos a exportar el molino el molino tenemos aquí el grandote pues lo dicho vamos a cambiarle el tamaño así más o menos me voy a llevar aquí atrás a ver qué aquí que toque el suelo y yo creo que todavía sigue siendo bastante grande para que me quepa en el en el en la toma de la cámara así no ha pasado ahora de pequeño vale vamos a ver vamos a ver aquí la cámara ahí está bueno yo creo que así está bien yo creo que sí está bien vamos a dejarlo así pues listo ahora seleccionamos el molino que tenemos aquí y lo mismo buscamos la opción de de armature en este caso es un guía porque no es armature hay que tener en cuenta que armature es el nombre que tenía puesto por el por el rig en este caso es un guía de giro le damos al play y vemos aquí que está girando y listo vamos ahora a molino y le decimos que nos coja esta nos utilice esta este giro le damos al play y listo ya tenemos aquí nuestro nuestra composición en completamente en unity y ya que podemos empezar a hacer nuestro juego bueno estoy viendo estoy viendo que el giro del molino se me ha parado no sé esto a qué es debido a ver vale simplemente lo que tenemos que activar esta esta opción seleccionamos aquí el molino y se nos abre este este submenú y hay que activar esta opción de el time para que se haga un loop en el en la animación es lo que nos faltaba para el molino y ahora ya sí cuando le damos al play pues el molino debería de seguir girando una y otra vez aquí eternamente en nuestra en nuestra composición ya puedes hacer ya puedes incluir si os gusta el lobo por ejemplo a mí me encanta como sabéis pues hacer un minijuego de lobo y me gustaría bueno sobre todo si os gusta este tema de de unity pues dejadme los comentarios para yo poder seguir trabajando y haciendo cositas con vosotros en unity siempre teniendo blender de respaldo de respaldo y utilizando blender y unity para para nuestros nuestro trabajo estoy fijándome que lo mismo le ha pasado a la lagartija ahora que me estoy dando cuenta pues fijaos esto es lo que hice le damos aquí a la lagartija buscamos el armature en este caso buscamos el armature que es éste y le tenemos que decir que vamos a hacer un bucle en ese armature que en este caso lo tenemos aquí como seleccionamos al lagarto tenemos aquí la lista de piezas que tiene el lagarto en este caso está aquí el armature vemos que tiene aquí la animación de 0 a 2 64 frames y listo pues hay que activar esto que tenemos aquí en el up time lo dejamos activado y ahora sí cuando le demos al play pues veremos ya bueno hay que aplicar que no le da de aplicar me pregunta si le vamos a aplicar o no y vamos a ver ahora cuando cuando nos cargue esto deberíamos de ver ya al lagarto en una animación en bucle y también al molino también una animación en bucle vamos a ver si si no te quiere vale lo tenemos y ahora se va a repetir cuando caiga la cola de nuevo pues listo ahí tenemos ya completamente la animación del lagarto y la animación del molino en bucle pues espero que os haya gustado este tipo de tutoriales ya os digo si si os gusta esto de mezclar blender con unity y hacer cositas en de uno y otro pues dejármelo en los comentarios si me lo apunto a ver si podemos hacer más tutoriales de este tipo y bueno que a mí me gusta yo no soy un experto en unity ni en blender yo intento seguir aprendiendo como os digo siempre con vosotros y y aportar lo que voy aprendiendo lo que aprendo con con todos vosotros espero que os haya gustado el tutorial de hoy nada os animo a suscribiros al canal enviadme los los trabajitos que vayáis haciendo aquí al correo y y nada nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado un abrazo a todos hasta la próxima chao